Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la careta Que te dejo en el burón No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo como a Dios Abrirá en sus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta clara Yo te dejo el corazón Alegres de la Sierra Ni siquiera el beso Que te dejo como a Dios Abrirá en sus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta clara Yo te dejo el corazón Mientras yo me voy